Difiero con tu análisis, yo veo otras cosas, querido Pepe Galavís, yo no veo un rompimiento de ninguna manera con el movimiento, pero sí me preocupa que en la exposición de razones de Ricardo Monreal prefiera poner como víctimas de esos ataques a esos de los medios tradicionales cuando históricamente esos de los medios tradicionales han atacado a los que no han tenido un espacio en televisión, en radio, en periódicos y que han buscado en las redes sociales la forma de contrarrestar y de expresarse, ahí sí me preocupa porque pareciera que las benditas redes sociales se convirtieron en malditas redes sociales y yo sigo considerando que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto cuando dice que preferimos esos, entre comillas, excesos a la censura, Pepe. Claro, y mira, y justamente como bien lo dices, en esta situación en la que tú y yo no coincidimos, en los medios tradicionales pocas veces se podían establecer este tipo de diálogos o debates. La pluralidad en los medios tradicionales o la comunicación era una cuestión que no era lineal, era una cuestión completamente vertical. Hoy en día, a través de estas plataformas como la que tú tienes y que con toda la bondad del mundo nos permites a nosotros también opinar, se permiten nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de comunicar y de informar. Sí creo que se tiene que retomar con mucho detalle y tomando en cuenta a todos los que somos nativos digitales, a todas y todos los usuarios de redes sociales, a organizaciones civiles que apoyan al Internet libre y sobre todo también a las industrias, porque la iniciativa privada, hablando de las empresas como Facebook, Twitter y Google, tienen que ser parte de estos debates para ver si la regulación es buena, si es necesaria y si no, más bien lo que es necesario hacer con base en las situaciones que plantea Ricardo Monreal es también establecer nuevas maneras de actuar para que en algunas situaciones como bullying o en el derecho al olvido, como activistas como Limpia Coral Melo y la ley Olimpia han tenido mucho éxito en todo el estado, en muchos estados y ojalá en todo el país pronto, nos hace ver justamente que hace falta que el gobierno voltee a ver no una cuestión regulatoria, sino más bien una cuestión donde vaya creciendo de la mano con las nuevas problemáticas que las redes sociales y las plataformas digitales nos van a dar y nos van a seguir dando. Pero sí es un debate urgente e importante, entendiendo que estas empresas han amasado tanto poder que de alguna manera se han sentido omnipresentes o omnipotentes. Pepe, porque por ejemplo el caso de Facebook, el caso de Twitter, se la hicieron al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no estoy defendiendo a Trump, ese no es el punto, sino que estas empresas tomaron decisiones unilaterales y abren la posibilidad para que tomen esas mismas decisiones en otros países, por ejemplo México con un Andrés Manuel López Obrador que es tan abierto con sus opiniones desde la mañanera. Creo que si la iniciativa de Ricardo Monreal no es perfecta, sí amerita una seria discusión y un análisis de todos y para todos, ¿no Pepe? Claro que sí Vicente, y mira, nada más como una cuestión que a mí yo sí considero muy prudente mencionar, el caso de Estados Unidos donde Facebook y Twitter sí de manera arbitraria eligieron y decidieron censurar o cerrar la cuenta de Donald Trump, yo sí veo con mucha dificultad que se replique particularmente en países como México por dos cosas, el primer lugar es que Andrés Manuel López Obrador si bien es abierto y si bien no tiene miedo a decir las cosas y de pronto llega a decir cosas de las que después su equipo de comunicación tiene que salir a decir, bueno no es tan así, o lo que él quiso decir fue lo siguiente, sus declaraciones no polarizan como si lo hacían las declaraciones de Donald Trump. Aún así, y teniendo como precedente la situación que ocurrió o que terminó con este desastre en el Capitolio, sí es urgente, no solo en México sino en todo el mundo, que se vayan considerando nuevas maneras de crecer junto con el Internet, Vicente. Yo no creo que la opción sea la regulación y mucho menos la censura, yo creo que lo que los gobiernos también tienen que hacer, y nosotros como usuarios y como consumidores y productores de contenido en el Internet, tenemos que también aprender a ser maduros y a poder definir y discernir todos los contenidos que están ahí. Déjame ponerte en aprietos, querido Pepe Galavís, porque aquí es donde se pone sabrosa la cosa. Dices tú que no ves que este tema de Facebook, Twitter se pueda realizar en un México, porque Andrés Manuel López Obrador obviamente es diferente a Donald Trump, y a pesar de que Andrés Manuel López Obrador es muy abierto, muchas veces su equipo de comunicación sale a básicamente corregirle la plana. Eso fue lo que dijiste, palabras más, palabras menos. Sí, sí, sí. Juan, dame dos ejemplos de que el equipo de comunicación social ha tenido que aclarar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, han salido a aclarar montos de dinero que se ha gastado y han salido a aclarar fechas que el presidente ha dado. Insisto, son cuestiones menores, y la verdad es que la exposición que el presidente tiene en ningún momento lo ha expuesto a verse vulnerable ante este tipo de situaciones, y justamente la comparativa que hacía es que nosotros no estamos en una situación donde la sociedad, si bien estamos polarizados, porque estamos politizados, que qué bueno que lo estamos, Vicente, no estamos polarizados al punto donde nos tenemos que encontrar a golpes o de manera violenta, si es que tú apoyas a Andrés Manuel y yo apoyaba a, no sé, Cuadri, ¿no? Bueno, Cuadri ya no, porque ahorita va a ser candidato a diputado federal, no van a decir que le estamos haciendo publicidad, pero a lo que voy es la diferencia es la dimensión de las declaraciones. Las declaraciones de Andrés Manuel y de la propia Cuarta Transformación no han llegado y yo creo que no estamos en ese momento como sociedad de enojo ni de ira para que las declaraciones de algunos se provoquen violencia o situaciones donde las plataformas tengan que llegar a intentar interceder o hacer de las suyas para decir ahora ya no vamos a dejar que se tuitee o que no se tuitee. Y también creo que lo que no tenemos que llegar a hacer es justamente las cuestiones que ha hecho China, por ejemplo, donde dijo, ¿sabes qué? Pues ninguna de las plataformas va a entrar y vamos a hacer las nuestras y pues que nos vaya como nos vaya, ¿no? Fíjate nada más, Pepe. A mi abuelita lo decía distinto, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. Exacto. Nada más para aclarar, el que sí corregía al presidente era Burrén Aguilar a Vicente Fox y aquí al contrario, desde mi perspectiva, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el que le ha terminado corrigiendo la página a algunos de sus colaboradores. Pero es precisamente en esta diferencia de análisis y de visión que tú tienes, que yo tengo, es donde creo que reside lo peligroso de esta regulación de redes sociales o de estas decisiones de las redes sociales. Porque sí considero que en este momento los dueños o los directivos de plataformas de redes sociales están tomando decisiones con el estómago y con un tinte político. Ahí es donde se abre la puerta a lo peligroso y ahí es donde tenemos que buscar una situación que nos lleve a un buen puerto, entendiendo incluso las propias críticas del presidente y de su esposa a una red social, a una plataforma como Twitter. No sé si la regulación sea el camino, pero el debate, el debate sí es urgente y no solamente entre Pepe Galavís y Vicente Serrano, sino entre todos y de una manera civilizada, porque también en redes sociales se ha enturbiado mucho esto de qué bando estás, querido Pepe Galavís, para cerrar tu reflexión. Pues mira, las redes sociales se han convertido hoy en una trinjera muy violenta. Yo recuerdo los años mozos de Twitter donde entrabas para informarte, para conocer gente y para poder explorar nuevas maneras de comunicarte. Facebook de igual manera era una plataforma para compartir tus éxitos y tus logros y pues hoy en día se han convertido literal en cuadriláteros y en zonas de guerra. La regulación del doctor Ricardo Monreal plantea, insisto, un nuevo paradigma que tenemos que comenzar a platicar, que tenemos que comenzar a debatir. Insisto, el presidente Peña Nieto lo planteó en el 2014 y no hubo espacio ni para el debate ni para la creación de nuevos espacios para poder estar mejor en materia de regulación de Internet. La regulación, como bien lo dices, no es mala. La censura sí lo es y el cuidado que tiene que tener la bancada de Morena y la iniciativa de Monreal que leí hace ratito y lo que él dice es que él busca que haya libertad de expresión, pluralidad y pues que la democracia siga siendo la que triunfe. Yo creo que hasta el momento, si bien hay algunos casos donde hay mucha violencia y donde se tiene que trabajar en eso, justo las redes sociales y las plataformas digitales como esta en la que estamos platicando tú y yo han permitido que haya nuevos espacios, que haya nuevas voces y que haya nuevas maneras de informarnos. Considero que tenemos que seguir así y considero también que esta propuesta o esta iniciativa del senador no tiene que ser vista únicamente con malos ojos, sino tiene que verse como una oportunidad para poder llegar a un mejor puerto y como bien lo dices, que todas y todos sean considerados y no solo los medios tradicionales. Y si se puede, desde una perspectiva apolítica o por lo menos apartidista, porque estoy viendo lo que escribió el PRI Nacional en Twitter, dice disparatada y peligrosa la iniciativa de Morena para censurar las redes sociales. Como da resultado, no es lo suyo, prefieren cayer las voces que genuinamente expresan su descontento en espacios como Facebook y Twitter. Morena es una desgracia para México. Bueno, pues desde las redes sociales que chingue a su madre el PRI. Mi querido Pepe Galavís, ¿con qué te despides? Pues nada más con el agradecimiento, querido Vicente, como todas las veces, a ti, a la producción, a mi querida Meme. Y nos vemos, arrieros somos y en el camino digital andamos. Yo estoy en Twitter como arroba elpepegalavís y pues ahí nos vemos y para cualquier debate y demás. Hace ratito mencionaban a Hobbs, justamente escribí una columna de NSDP Noticias de Leviatán, donde pues justo de pronto las redes sociales nos hacen sacar la peor parte de nosotros y atacarnos entre nosotros. Muy bien, pues Pepe, estaremos al pendiente de esa columna y nos vemos en las benditas y malditas redes sociales. Un fuerte abrazo, Vicente, hasta luego. Gracias, Pepe. Bueno. Bueno,